El presidente del Comité Achiras de Corazón de Nueva York, junto a representantes de la organización en Girón, llegaron el pasado martes al Palacio Municipal para organizar la entrega de una donación en equipos por un valor de 13 mil dólares, a ser instalado en el nuevo edificio de la Escuela Especial, donación que fue solicitada por personal docente y padres de familia de la institución. No hemos tenido conversaciones previas acerca de esta donación directamente con ustedes, porque ustedes prácticamente no han sido los que han gestionado, sino más bien el personal docente de la escuela. Según versión de los asistentes, se les habría ofrecido que para finales de abril podrían realizar la instalación de los equipos que están a cargo de la empresa proveedora de los mismos y responsable de dejarlos en perfecto funcionamiento. Le habíamos mandado un oficio solicitándole que nos permita hacer el ingreso este 12 de mayo para hacer la entrega de los mismos. No hemos tenido alguna respuesta. El alcalde agradeció la donación y mencionó que el municipio ha invertido miles de dólares en la construcción, gracias al crédito y recursos propios, por lo que se deben cumplir procedimientos antes de usar las instalaciones o equiparla. Pero aquí el Banco del Estado tiene que venir, y yo voy a pasar hoy, espero tener tiempo para que el Banco del Estado pueda venir de manera urgente e inmediata, para que revise y reciba parcialmente la obra como tal, lo que nos tocaba hacer como nosotros. Si yo no cumplo eso, simplemente soy también objeto de glosas, objeto de llamados de atención y lo que es peor, perder créditos al futuro. Acotó que el espacio aún es inseguro. Desgraciadamente, todavía no tenemos seguridad desde allí. El mismo contratista que hoy está cumpliendo sus labores tuvo un robo sobre los cuatro o seis mil dólares de los equipos que se le llevaron la noche. Esta entidad es municipal, dijo, por lo tanto existen procedimientos. Esa es una escuelita municipal. Ahí tiene que ver el alcalde, tiene que recibir cuánto o qué equipos tiene el valor, dar un recibimiento como alcalde, porque es de escuelas municipales. O sea, molestó a los donantes la falta de previsión y respuestas a tiempo. Si es que ese es el caso, pues vamos nosotros a guardar las cosas. No vamos a dejar, ya habíamos conversado, hemos estado buscando un local. No vamos a dejar en el municipio para que ustedes no se comprometan y no estemos en esa situación. La donación se postergaría tal vez. Ahora, venimos hoy día y justo hoy día usted va a pedir. Y eso sin... Pero bueno, al menos hay el compromiso que estoy haciendo. No, no, pero... Si me hubiera dicho hoy día... O sea, tuvimos que llegar hoy día a usted para pedirle hoy día aquí para que vaya a hacer algo. Es una donación. Yo me tiene que venir de Estados Unidos. Luego se ofreció un aula que sí brindaría las seguridades para poder dejar los equipos. Se pueda dar una aula suficiente, grande, segura, para que se pueda, por el momento, guardar por el momento. Porque yo sí me interesa a mí también cumplir los compromisos que tengo con las instituciones crediticias. Las cosas vienen desde Quito y el señor tiene que instalar. No podemos arrumar las cosas en un sitio. La aula de autismo, especialmente, tiene que ser implementada y hecha por el señor técnico. Nosotros no podemos guardar esas cosas. El ofrecimiento de ese instante fue que se buscaría una solución. Mi compromiso es hoy estar en el Banco del Estado para que me autorice ya usar nuevas implementaciones en estas nuevas instalaciones que me autoricen. En caso de que el banco no me autorice, bajo mi responsabilidad, yo daré las facilidades para que en ningún momento perdamos ningún equipamiento que hoy Acheras está haciendo. De corazón digo que Dios le pague a Romen, a Chelita, a todos ellos y Dios le pague también a todos los que a futuro van a seguir apoyando. Al mediodía, el alcalde notificó a Albert que se había aceptado la petición y se coordinará para el efecto.